Bueno, pues ya estamos acabando el año y venimos a un evento único en España, han estado en Nueva York, Shanghái, Japón, en casi todo el mundo, pues muy cerquita de la calle Almagro, pues aquí viendo grandes coches, pues Porsche Track, ¿no? Estamos viendo un híbrido increíble que luego veréis en las imágenes y esta pues va a ser uno de los últimos vídeos, aunque tenemos alguna sorpresa más, pues en nuestro canal de Arte Motor. El Porsche Track, celebrado ahora en Madrid, es una pequeña exposición de la marca alemana. Hay varias salas interactivas en las que poder diseñar nuestro propio coche o ver historia de la marca y lo que más nos llamó la atención de esta pequeña exposición fue disfrutar de un 356 original completamente restaurado o un Porsche 911 S de 1973, lo cual lo podremos disfrutar degustando o bien un café o bien una cerveza, según nuestros gustos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero a lo que realmente vinimos a esta pequeña exposición de la marca alemana fue para ver el Mission E, un prototipo eléctrico que es una clara declaración de intenciones de la marca alemana tanto, bueno, tanto de esta marca como del resto de marcas. Es un coche que llega a los 600 caballos con una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y tan solo una velocidad punta de 250 km hora, algo corto teniendo en cuenta la gran cantidad de caballos que tiene. Es tracción a las 4 ruedas y además dirección a las 4 ruedas con una autonomía en ciclo NEDC, que sabemos que de aquí hay que restar bastante, de 500 km. Monta dos motores síncronos de imanes permanentes y baterías de iones de litio con un tiempo de carga aproximado de 15 minutos, un 80%. Tiene 4 puertas y 4 plazas y llantas de 21 pulgadas de carbono así como toda la carrocería, es una relación de carbono y fibra de vidrio. Llama mucho la atención que este modelo, aparte de eléctrico, es muy futurista porque tiene una instrumentación que se maneja tan solo por gestos sin necesidad de apretar ningún botón. Eso sí, sigue siendo fiel a la marca con esos típicos 5 relojes en el cuadro de instrumentos. Por último, hay que decir que este Porsche Missione tiene una tecnología similar al de 919 Hybrid que compitió en Le Mans con lo cual han evolucionado lo que tienen en competición a la calle. Esperemos que próximamente coches así los podamos ver a la calle y sobre todo más asequibles. Bueno, pues aquí desde la calle Almagro en Madrid nos despedimos de este nuevo evento de Porsche Track que hemos visto una gama inmensa de coches y nos despedimos con este Porsche 911 de los años 60 que tiene para mí de las mejores curvas. Un saludo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!